¿Y saben quién llegó? Con más sabor, tu grupo de lámpagos Mírame, quiéreme ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero? Mírame, quiéreme Es que tu amor ya me tiene loco, con tu mirar siento enloquecer Es que tu amor ya me tiene loco, con tu mirar siento enloquecer Ya no aguanto más tanta soledad Y sin tu amor ya no sé qué hacer Mírame, quiéreme ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero? Mírame, quiéreme Como te quiero yo, como te quiero yo, como te quiero Con más fuerza y más sabor, relámpagos ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, guá! Y para que lo bailen en casa Aireng, Alan y Alex ¡Ey! Mírame, quiéreme Como te quiero yo, como te quiero yo, como te quiero Mírame, quiéreme Como te quiero yo, como te quiero yo, como te quiero Mírame, quiéreme Como te quiero yo, como te quiero yo, como te quiero Mírame, quiéreme Como te quiero yo, como te quiero yo, como te quiero Es que tu amor ya me tiene loco, con tu mirar siento enloquecer Es que tu amor ya me tiene loco, con tu mirar siento enloquecer Ya no aguanto más tanta soledad Y sin tu amor ya no sé qué hacer Mírame, quiéreme, como te quiero yo, como te quiero yo, como te quiero Mírame, quiéreme, como te quiero yo, como te quiero yo Mírame, quiéreme, como te quiero yo, como te quiero yo, como te quiero yo Mírame, quiéreme, como te quiero yo, 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 como te quiero yo,